Remar Bolivia ha celebrado su XIV Congreso Internacional los días 24, 25 y 26 de enero con la participación del pastor y presidente de Remar Internacional, Miguel Diez, y su esposa Mari Carmen Jiménez. Además de pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo, han participado iglesias invitadas, amigos, colaboradores, hermanos y la comunidad de Remar en Bolivia. La inauguración del Congreso contó con la presencia de la ministra de Cultura, Marta Yugra, quien inauguró el Congreso y como representante del Gobierno de Bolivia, agradeció a Dios por la fundación de Remar y a través de una oración pidió que Remar siga ayudando a los más necesitados. Han sido tres días de Congreso muy especiales con arabanza, danza, música, palabra de Dios y comunión entre los hermanos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos.